¿Cómo dice él? No, maestro. Mi padre no se dedica a nada. Nunca a nada ni a nadie. Diplomado, diplomático, licenciado, licencioso. Comenté mi trastorno, mi padecimiento. Joder, nos mandaban a este relato de tres o cuatro folios y mi imaginación se disparaba. Yo quería que todo el mundo me leyese. Pero por favor, no leerlo yo. No, maestro. Empezaba a sudar cuando mi turno se acercaba. Mi turno. Todo control sobre mi persona ha desaparecido por completo y en cuestión de milésimas de segundo una riana de sangre es bombeada ineruptablemente hacia mi cabeza dejando exango el resto de mi cuerpo. Que se mantiene en pie gracias a un cuarenta y cuatro de planta y pierdo el equilibrio y nada. ¡Toma, parlamento, Francis! ¡Sí, señor! ¡No, Control! ¡No! 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 ¡Bravo!